Y vamos ahora con un saludo navideño de la periodista María Teresa Jaramillo, quien por años laboró en CNS Teluro Producciones y ahora trabaja en Noticias RCN en Bogotá. Hola, ¿qué tal amigos de CNS Noticias Teluro Producciones? Les habla María Teresa Jaramillo, periodista de Noticias RCN y desde acá, desde la redacción del canal, quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes, los fieles televidentes de Teluro Producciones y decirles que tengan una muy feliz y bonita Navidad para este 24 de diciembre, que tengan momentos de recogimiento, que tengan momentos alegres con todas sus familias, los niños, los más grandes y que por supuesto para el próximo año sea muy próspero, demasiado próspero y que tengan muchísimos éxitos en todo el 2019.